Como resultado de la evaluación de desempeño 2017, son 554 docentes quienes recibirán el incentivo correspondiente, por conocido como K-1, y que significa un aumento sobre sueldo base, que tiene como objetivo contribuir a la mejora en un marco de inclusión y de diversidad. A su vez, las y los docentes dan garantía de impulsar el logro de resultados óptimos en el aprendizaje de los estudiantes. Estos incentivos motivan en los participantes el mejoramiento del desempeño en el servicio público educativo, así como su desarrollo profesional, a efecto de contribuir al máximo logro del aprendizaje de las y los alumnos. La Secretaría de Educación del Estado de Yucatán actualmente se encarga de gestionar el pago incentivo K-1 a los 554 docentes, ya que 22 profesores que también presentaron la prueba se han jubilado y otros ocuparán un cargo directivo en el ciclo escolar 2018-2019. La relación de los docentes fue entregada esta semana a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente para efectos de revisión y una vez aprobada por la Autoridad Educativa Federal, enviará al área de nómina para el pago correspondiente. Dentro de las y los beneficiados se registran docentes de educación inicial y preescolar, educación especial, de primaria y secundaria. Notivision Notivision